Como también debemos presentar y dar inicio formalmente ya a nuestra carta de presentación musical en su costumbre en este martes con esos dominicanos que nos representan en España, específicamente en las Islas Canarias. Si usted se da una vuelta por ahí, hay un dominicano que no sabe que estos muchachos están ahí poniendo en alto el nombre de nuestra música, el merengue. Usted le dice, óyame, un primo, una tía, pásate por Islas Canarias que los muchachos del Combo Dominicano están allí. Como también están aquí iniciando formalmente la música, aquí en su costumbre. Parece mentira que yo le diga que estoy tan solo Que no tengo a nadie que me diga un te quiero Estoy muy triste No puedo creerlo Porque he sido el dueño de mil amores Y ahora vivo solo Viste y amargado No tengo a nadie Será que estoy pagando una condena Ya que el amor que le hice tanto daño Tantas lágrimas derramó por mí Y yo le di maltrato Y yo le di maltrato Y el que lo hace la paga Y es verdad Y yo puedo firmarlo Oh no Tanto tiempo tuve que esperar Para saber Cuanto la amaba Parece mentira Parece mentira Que yo le diga Mentira Mentira Que estoy tan solo Que no tengo a nadie que me diga un te quiero Mentira Estoy muy triste Estoy muy triste No puedo creerlo Yo que he sido el dueño De mil amores Y ahora vivo solo Triste y amargado No tengo a nadie Será que estoy pagando una condena Ya que el amor que le hice tanto daño Tantas lágrimas derramó por mí Y yo le di maltrato Y el que lo hace la paga Y es verdad Y yo puedo firmarlo Oh no Tanto tiempo tuve que esperar Para saber Cuanto la amaba Oh Dígala bailando aquí ¿Con quién? Con el como Tanto tiempo tuve que celebrar Tanto tiempo tuve Que estúpido fui, que mal le pagué Y ahora ella conmigo no quiere volver Que estúpido fui, que mal le pagué Y ahora ella conmigo no quiere volver Será que estoy pagando una condena De aquel amor que le hice tanto daño Tantas lágrimas derramó por mí Y yo le di maltrato Y el que lo hace la paga y es verdad Y yo puedo afirmarlo, oh no Tanto tiempo tuve que esperar Para saber cuánto la amaba Que estúpido fui, que mal le pagué Y ahora ella conmigo no quiere volver Que estúpido fui, que mal le pagué Y ahora ella conmigo no quiere volver ¡No!